Que Dios te aleje de mi A donde nunca te encuentres Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Lo compré en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Amor como fue el tuyo Lo compré en cualquier esquina Ojalá, ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Hacia los años viejos Sin Espíritas Espíritas Voz Espíritas Espíritas